Muy bien, acompañada con uno de los máximos exponentes de la música de cumbia, señores. ¡Ay, sí, sí! Con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy bien, Alba. Gracias a Dios aquí amaneciendo en Los Ángeles. ¡Qué bueno! Bienvenido. Muchas gracias. Porque estaba en México. Es un cambio muy... El frío allá está más frito que aquí. ¿A poco? Mejor el clima. Oye, aquí nos quejamos. Pero nos encanta el calorcito que trajiste aquí al estudio. Tienes nueva música y te ha ido súper bien con este tema junto a Alex Sintek. Sí, gracias a Dios nos unimos con mi gran amigazo y maestro Alex Sintek, que es un cantante muy... Tiene muchas canciones, muchos éxitos. Y pues nos está yendo muy bien esta canción, ya que la lanzamos hace una semana y llegamos ya a medio millón, más de medio millón de reproducciones y la gente la está recibiendo muy bien. Y la grabamos allá en México, en las bodegas de Atizapán. Y la gente respondió muy bien porque le llegamos de sorpresa al mercado. Estaba comprando su dispensa para llevar la casita y de repente nosotros llegamos a grabar el video. Con toda la producción. Con toda la producción. Y la gente se quedó muy sorprendida. No, Alex Sintek aquí en el mercado. Ay, sí, sí. Y la gente comenzó a sacar su celular, dejó de comprar la dispensa y se comenzó a grabar. Y sí, la pasamos muy bien. De hecho, pues Alex también estaba muy emocionado. No, vamos a entrar al mercado. Sí, al mercado. Vamos a darle de una vez. Me encanta. Oye, ahí estamos viendo imágenes de esta grabación. Pero tú llegaste ahorita a Los Ángeles porque tienes varias presentaciones. Y de hecho, mañana vas a unos premios, ¿no? Correcto, mañana estaremos en Expo Song Festival. Fui invitado especial gracias a toda la gente que nos apoya muchísimo y nos van a dar un reconocimiento mañana. Gracias a Dios. Porque también soy productor y compositor. Y pues ellos me invitaron a esto porque la canción no estará, está dando mucho de qué hablar y todo eso. Y la gente la ha bailado, la ha gozado. Está bien pegajosa. Sí, se la recomendamos. Oye, ¿tienes presentaciones también? ¿Vas a estar en Anaheim próximamente en un par de semanas? Correcto. El próximo 9 de noviembre estaremos aquí en Anaheim en el Salos Nightclub. Y el viernes estaremos en el Leonardo's de Huntsman Park en Los Ángeles. También estaremos en Chicago, en todo Estados Unidos, gracias a Dios. Que te sigan en tus redes sociales para todo el itinerario, ¿no? Claro que sí. Como hay sí, sí, oficial, síganos todos. Y ahí van a ver todos nuestros conciertos y los próximos Futures que estaremos lanzando. Oye, tengo la canción muy pegada, ¿por qué no nos despedimos precisamente con el video oficial? ¿Tú invita a nuestra gente a quedarse con él? Claro que sí, es una canción de mi autoría, ¿dónde estarás? Con mi gran amigazo y maestro Alex Sintek, ¿dónde estarás? Para que se la dediques a esa persona linda. Ay, sí, sí, gracias por estar con nosotros. Disfrútela. Hasta mañana. Hasta mañana.